Hola chicos, muy buenas Hace unos días, bueno, mucha gente me ha preguntado ¿Cuánto debería de cobrar? Me dicen, por ejemplo, por primera vez me han llamado y me van a contratar para un trabajo de fotografía ¿Y cuánto tengo que cobrar? ¿Qué me recomiendas? Y bueno, pues la última vez que me pasó fue hace dos días Un chico me preguntó, me dijo que le van a contratar unos conocidos para hacer unas fotos Y le van a pagar algo Entonces, ¿qué es lo que tiene que pedir? Eso es lo que me preguntaba él Entonces, ya en vez de contestar a todos poco a poco Pues he decidido hacer un video y hablar un poquito sobre esto El tema es el siguiente Yo no te puedo decir lo que tienes que cobrar En primer lugar, porque yo vivo en España En segundo lugar, porque yo vivo en la ciudad de Burgos Los precios varían entre Burgos, Valladolid, Barcelona y Madrid Y mucho más entre España y Perú o España y Argentina o Brasil Cambian muchísimo los precios Luego, cambia también muchísimo la calidad de tu trabajo Lógicamente tú no puedes pedir lo que pido yo Y menos todavía lo que piden los mejores Yo no soy de los mejores todavía Pero hay gente que cobra mucho No puedes tú cobrar lo mismo Lógicamente, porque no tienes ni la misma experiencia Ni los mismos conocimientos Ni el mismo estilo Ni el mismo flujo de trabajo ¿Vale? Y los servicios son mucho más básicos Lo que puedes ofrecer en el principio Por lo cual, ¿qué es lo que deberías de hacer? No lo sé Te voy a contar lo que he hecho yo En la primera boda Para la que me llamaron Que yo no buscaba este tipo de trabajo Simplemente vieron unas fotos mías en Facebook Y decidieron llamarme Para hacer fotos en la boda De una gente que yo ni siquiera conocía personalmente Y bueno, ¿qué les cobro? Les cobré Bueno, les pedí 150 euros 150 euros es muy poco dinero Pero por otro lado, yo tenía otra cámara Que era bastante básica Era muy difícil con el objetivo Con el único objetivo que tenía Era muy difícil conseguir buenas fotos Yo no sabía cuánto tengo que cobrar No tenía mucha idea de fotografía en realidad ¿Vale? Todavía no disparaba en modo manual ni siquiera No tenía mucha idea de fotografía Y yo no estaba preparado para este tipo de trabajo Pero aún así Ellos querían que yo hiciera el trabajo Por lo cual, yo tengo que cobrar No siempre Pero si es un trabajo, tengo que cobrar A veces cobro No en dinero, sino en otros servicios Pero en este caso Como no les conocía Pues tenía que cobrar en dinero Les dije 150 Y es un buen precio para empezar Para mí Para España Para la ciudad en la que vivo Es un buen precio Si tú vives en Málaga, por ejemplo Pues no sé lo que puede ser un buen precio para ti Pero tiene que ser mucho más bajo De lo que suelen cobrar los fotógrafos de boda O los fotógrafos de eventos O los fotógrafos de sesiones de moda Que ya tienen experiencia Tiene que ser mucho menos Simplemente porque si no Vas a engañar a la gente Y no queremos hacer esto ¿Verdad? Yo por lo menos no quiero engañar a nadie Mis precios van subiendo Mis precios van subiendo Según las bodas que he hecho Porque me dedico generalmente a las bodas Profesionalmente Cuantas más bodas hago Más subo los precios ¿Por qué? Pues porque yo tengo que invertir en nuevos objetivos Yo tengo que invertir en cursos De los que yo aprendo fotografía también Aprendo técnicas nuevas Tengo que invertir dinero en muchas cosas Y esto me implica gastos Y luego Esto significa que yo voy a ser mejor fotógrafo Por lo cual tengo que cobrar más Pero esto es con el tiempo En la segunda boda Creo que cobré unos Doscientos y pico Trescientos más o menos Creo que fue Y luego ya subí mis precios a cuatrocientos euros Sorprendentemente cuando subí mis precios a cuatrocientos euros No conseguí ningún cliente ¿Por qué? Pues porque este precio es un poco raro Este precio es más de lo que pagaría una persona que busca lo más barato Y es menos de lo que pagaría una persona que busca algo mediano Estaba así durante unos meses No conseguí ningún trabajo Entonces subí mis precios a setecientos euros Y he hecho tres bodas Este verano a este precio Ahora voy a subir más mis precios Porque cada tres bodas Es una estrategia que me ha recomendado Bueno, me ha recomendado Recomienda Una persona en la que yo confío mucho Sobre fotografía Sobre el negocio de la fotografía Y simplemente recomienda subir Con cien euros Cada tres bodas que hagas Subir el precio con cien euros Porque, por lo dicho Porque consigues más trabajo Más experiencia Inviertes más dinero en educarte Y ya eres mejor trabajando Ahora mis precios van a subir un poquito Mis precios más bajos Me refiero porque tengo también precios más altos Que son con servicios más complicados Pero estoy hablando ahora mismo De los precios más bajos que ofrezco Cuando ofrecía los precios de setecientos euros También ofrecía otro pack de mil quinientos Y otro de dos mil doscientos Que es mucho Pero son pijadas Que algunos clientes pueden querer Pero estoy hablando de los precios más bajos Y el trabajo consiste en simplemente Hacer las fotos y entregarlas en un CD Punto Bueno, hago también algunas copias en papel Nada más Cada uno puede tener su propia estrategia de trabajo Que depende de su estilo de trabajo Depende de dónde se encuentra Del país en el que se encuentra Y de un montón de cosas Pero tened en cuenta simplemente Que no puedes empezar Cobrando como los demás Y también que tienes que ir subiendo los precios Porque hay veces Que la gente no te va a contratar Porque tus precios son muy bajos Porque creen que no vas a ser bueno Hay otras veces que te van a contratar Porque tienes un buen precio Y dicen, este será bueno Pero en realidad Eso va a ser un engaño Porque cuando les entregas las fotos Pues no van a recibir Lo que realmente esperaban Entonces tienes que ser coherente Tienes que ser Tienes que trabajar de forma lógica Y sincera Contigo mismo Y tienes que ser justo Tienes que ser justo Porque si no No es que no vas a conseguir trabajos Vas a conseguir trabajos Pero no vas a conseguir buenos trabajos Porque no te van a recomendar Esto es lo que te puedo comentar Sobre los precios Y cómo empezar a cobrar Empieza desde abajo También haz colaboraciones Esto yo lo hago mucho Con gente Hago fotos Para otras personas Pero que yo las puedo utilizar Para mi portafolio O lo que sea Y de esta forma Yo voy actualizando Mi portafolio Y demostrando Cuál es el estilo Actual Y la calidad actual Que yo ofrezco En mis trabajos de fotografía Porque no tiene nada que ver Un trabajo que he hecho ahora Con un trabajo que he hecho hace un año Pero nada que ver ¿Vale? Simplemente los borro Y pongo los nuevos Y ya está Actualizado No son simplemente fotos nuevas No Son fotos nuevas Expresando Mi estilo Actualizado Mi calidad Actualizada Y mis servicios Actualizados Eso es muy importante hacerlo Y eso se hace Mediante colaboraciones O De los trabajos Que vas haciendo Espero que estos Estos tips Te hayan ayudado Para decidir Cómo tienes que cobrar Tus trabajos de fotografía Y si tienes alguna preguntita La puedes hacer Debajo del vídeo En los comentarios ¿Vale? Hasta la próxima Chao